Buenas a todos. ¿Por qué te gusta tanto Alberti? ¿Por qué la gente es del barrio si nunca vivió ahí? ¿Por qué te da tanta alegría si vos naciste y te criaste en la otra punta de la ciudad? ¿Por qué te emocionás cuando ya estás cerca del shopping de la Duarte Quiroz yendo para el gigante? ¿Cuál es la razón para sonreír cuando ves el clínica? ¿Por qué los estudiantes que venían de todo el país elegían ese barrio? ¿Por qué allí la maternidad, el Manuel Belgrano? ¿Por qué el río? ¿Por qué los peruanos? ¿Por qué la luna es de Alberti? Si podría ser de Crisol, de Empalme, de Arguello. ¿Por qué Belgrano ahí? ¿Por qué justo ahí en Rioja y Orgas? ¿Por qué vos sos de Belgrano? Porque lo que pasó en cancha de River, ¿por qué pasó con Belgrano? ¿Por qué Olaves de Belgrano? ¿Por qué el gato esturó la única camiseta que se puso fue esta? ¿Por qué la barra es la primera? ¿Por qué todo es con Belgrano? ¿Por qué vos hiciste que todo esto fuera así? ¿Por qué vos aprendiste que había que estar siempre con el pueblo? ¿Que nunca había que darle una mano a los pobres menos cuando te lo exigiera algún ricachón? Que la historia tenía que ser grande. Esa verdadera, la que te hace sentir orgulloso, no se construye con copas ni campeonatos. Se hace desde abajo para que quede siempre. Y entonces, en tu barrio hay un hospital para los humildes, una maternidad para las madres obreras, un conventillo digno para los doctorcitos del país, un pedazo de tierra para los que vinieron de Latinoamérica, otra luna para andar más inocentes todas las noches, un río para que los chicos metan las patas en el agua, y un color para que se pinte tu alma. Belgrano hace que un miércoles a esta hora te rías como un loco. Que hoy te hayas levantado con más ganas que de costumbre, ese reloj de mierda que te tortura cada mañana, hoy te despertó con mates. Es miércoles, fin de mes, no quedó nada en la heladera, ni en los bolsillos, pero Belgrano hace que todo esté bien. Yo conozco tipos que la tienen toda, que se compran el auto de Rápido y Furioso, que se comen las mejores minas, que tienen oficinas con vista al mar, y esos que están en Lady Goyen, frente al buen pastor, pero miran al mar, y tienen todos los abdominales marcados, y hablan no sé cuántos idiomas, pero pierde Belgrano, y esta vida es una desgracia. Y hay otros que viven cerca de la Sagrada Familia y el Río, que hasta ahora todavía no comieron, que a la noche quizá vuelvan a mirarse en la cena y solo sea silencio. Esos a los que el bondi siempre se les pasa, los usados por los políticos, sin estudio, con la salud curtida de tanto andar descalzo, que el único beso fue el lamido de un perro que acompaña a sus caminatas vagabundas. Pero si gana Belgrano sonríen. Entonces entendés que eso es lo que no se compara. Cuando Alberti canta no se compara porque habla de la verdad, de esos piratas que lo único que tienen es Belgrano. Hay gente que lo único por lo que lloró en su vida fue por Belgrano. Hay muchos que solo cantan en la tribuna. Y no te cantan el himno nacional, no te cantaron el feliz cumpleaños de su hija cuando cumplió los 15, pero el muchas gracias Solave o el viejo y glorioso Belgrano lo gritan como Jiménez haciendo el marginal. Por eso Belgrano es el mono con rulo y el indigente que no sabe cómo se llama. Es el de Belgrano el que lo fue a ver al potro, el que ahora es del Ulises, es Yayo y es el artista callejero, es Arturito y es la torta Franceschi. Se murieron hinchas de Belgrano, nacerán hinchas de Belgrano, la tribuna vieja, la de la Walfing donde iba tu viejo y a la nueva donde vendrán tus hijos. Belgrano es la derrota y cada tanto es un triunfo, es el descenso y el ascenso monumental. Porque Belgrano no es todo. Belgrano no es todo. Belgrano es todos. Siempre del pueblo. Siempre desde el pueblo. Juega el celeste. Que sea lo que Dios quiera. Y Dios quiera que gane la B.